En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y cerrado en la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que después de este mismo Espíritu saboremos el bien y gocemos siempre de estos divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con la meditación de la cuarta semana de Párezma. Meditaremos sobre la fiesta de la preciosa sangre que la Iglesia celebra en ese día y veremos primero el agradecimiento debido a Jesucristo por el don que nos ha hecho de su sangre. Segundo, las consecuencias prácticas que se deducen para nosotros de este don inefable. Adoremos a Jesucristo que nos ha dado toda su sangre hasta la última gota. Agradezcámosle este don inefable. Amémosle por tanto amor y pidámosle la gracia de aprovecharlo bien. El que un hombre diera a otro toda su fortuna sería mucho sin duda, sobre todo si se supone considerable. ¿Qué sería, pues, si le diera su sangre y la derramara toda por él? Sería evidentemente el amor llevado hasta su último grado. Eso es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros. Y notemos primero el valor de esa sangre. Es mayor infinitamente que toda otra sangre humana. Porque no es la sangre de un Dios en virtud de la unión, porque es la sangre de un Dios en virtud de la unión hipostática. Esa sangre, por consiguiente, de precio infinito. Esa sangre la ofrece un Dios en cada sacrificio a la Divina Majestad. Y la dignidad de un Dios sacerdote, ofreciendo la sangre de un Dios víctima, le comunica un nuevo valor infinito. Notemos, segundo, las maravillosas, los maravillosos efectos de esa sangre. Apaga el fuego de la ira divina, irritada por nuestros crímenes. Es la hostia de expiación por nuestros pecados. Es el precio de nuestra redención. Es el baño que purifica nuestra conciencia. Es el sello de paz entre el cielo y la tierra. Nos abre el cielo y cierra el infierno bajo nuestros pies. Lejos de clamar venganza como la sangre de Abel, cada gota de esta sangre clama misericordia. Notemos, tercero, que esa sangre de tan alto precio nos es dada, no como, no con mano ávara, sino con una generosidad incomparable. Cuando una sola gota habría bastado para borrar los pecados de mil mundos, Jesucristo la da toda entera y la da por los mismos que él prevía habían de mostrarse tan pocos dignos de ella. La da, no una vez, sino millones de veces. Comienza a derramarla ocho días después de su nacimiento, bajo el cuchillo de la circuncisión. La derrama en el huerto de los olivos, donde un sudor de sangre inunda la tierra. La derrama en la flagelación, en la coronación de espinas, en la crucifixión y abertura del sagrado costado. La ofrece todos los días en el santo sacrificio, sobre todas las superficies de la tierra. y nos la da a beber en la comunión. La conserva en todos los tabernáculos del mundo. Y allí, esa sangre pide sin cesar perdón por nosotros. En fin, nos aplica sus méritos en los sacramentos, que son como otros tantos canales, por los cuales esa sangre adorable se comunica a las almas. que agradecimiento no debemos nosotros al Salvador por esa prodigalidad de su sangre en favor de unos pobres pecadores como somos. hasta aquí este primer punto. Vamos a meditar unos cuantos minutos. Después de ello, sigamos con el segundo punto. Consecuencias prácticas que debemos sacar de estas consideraciones. Primero, es necesario una gran generosidad en el servicio de Jesucristo. Cuando un Dios nos da toda su sangre, ¿qué excusa tenemos si no le sacrificamos nuestra voluntad, nuestros actos, nuestros gustos? Cuando se posee en el pecho la sangre de Jesucristo, cuando se tiene una sangre tan noble y tan divina, es preciso tener su espíritu generoso y sus elevados pensamientos, a los cuales nada siente mejor que el sacrificio. Segundo, es preciso honrar esta sangre con la asistencia devota y frecuente al santo sacrificio, con la frecuencia de los sacramentos, con la correspondencia a las gracias interiores y exteriores que son el fruto de esta sangre y con la ofrenda a menudo reiterada de nuestras acciones y de nuestros corazón en espíritu de agradecimiento. Tercero, debemos tener una confianza sin límites en los méritos de esta divina sangre, que se turben y carezcan de confianza los que no conocen el precio de la sangre del Salvador. Pero, cuando sabemos por la fe que Jesucristo ha dejado a nuestra disposición todos los méritos de su sangre, con la facultad de aplicárnoslo por la oración, por los sacramentos y por el sacrificio, no nos has permitido perder la confianza. Teniendo el crucifijo en las manos, jamás debe desfallecer nuestro valor. ¿Es verdad, oh Jesús, que yo no puedo decir soy inocente de la sangre de este justo, puesto que mi pecado es haber entregado esa sangre inocente? Pero diré en otro sentido que los judíos, que su sangre caiga sobre mí para borrar mis iniquidades y preservarme del ángel exterminador, como la sangre del Cordero Pascual en las puertas de las casas del antiguo pueblo de Israel. ¿Acaso saco yo fielmente estos frutos de la pasión del Salvador? Para finalizar, vamos a tomar las siguientes resoluciones. Primera, de amar más a Jesús que tanto nos ha amado y de servirle con más generosidad que antes. Segundo, de poner toda nuestra confianza en los méritos de esta sangre y no dejarnos vencer jamás del desaliento y la desconfianza. Nuestro rabillete espiritual serán las palabras de San Juan. Jesucristo ha lavado nuestros pecados con su sangre. hasta aquí hemos terminado esta meditación. Vamos a considerar unos cuantos minutos sobre este último punto. Después, demos gracias a Dios. Recemos el Padre nuestro. y adiós. Gracias.